Tengo algunas preguntas que formule acá, me voy a permitir leerlas. Dale, dale, dale. Algunos intelectuales... Está bien así, vos querés tomarlo ahí. Está perfecto, está perfecto. Algunos intelectuales, entre ellos Susan Sontag y Milán Kundera, han hablado de la muerte del cine, bueno, mucha gente ha hablado, pero ellos puntualmente. Me gustaría saber qué piensa usted de la muerte del cine. Ya confía en la que... Oui, oui, j'ai compris la question, oui. Non, il y a une bataille en cours, une grande bataille dans la sphère audiovisuelle. Le cinéma n'est pas seul. Il y a la télévision, les télévisions du monde entier, il y a Internet, il y a tout. Donc la bataille entre ces différents moyens, disons, existe. La bataille est globalement perdue pour le cinéma. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No, 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 no. Igual yo, si usted no podía venir, digamos, que se ofreció tan gentilmente a venir, yo iba a buscar a alguien que la traduzca después en Tucumán, pero mejor si la puede... Si no, no, porque si no, no podés seguir la cosa. Lo que dice él es que hay una batalla, concretamente. Te voy a tomar, ¿no? ¿No hay problema? No, prefiero que lo tomes. Bueno, ok. No, no, no. Ok, ok. No hay problema. No, no, no. Allez, vas-y, vas-y. Après, je rentre dans les blogs avec des... C'est ça, baby. Avec des familles autour. Ok, 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 ok. No, hay una... No, dice que hay una batalla en el cine, desde siempre. Continúa un poco porque... Voilà. Donc, dans cette bataille, a l'heure actuelle, le cinéma a perdue la bataille. Il n'est pas mort, il a perdue la bataille. Bueno, hay una batalla desde siempre. El cine, hoy, perdue la bataille. Voilà. Il a perdue la bataille de 2 manières. D'abord... De 2 manières. D'abord, parce que... Il est mêlé de façon confuse à toutes les autres sortes d'écrans. L'écran de cinéma et un écran parmi toutes sortes d'écrans. L'écran de la télévision. El cine a perdue la bataille de 2 manières. Por un lado, por la confusión en función de la cantidad de pantallas que hay en relación al cine. Voilà. Et... Disons... Internet... Si, si, ok, número. La... La manière de voir du spectateur a changé. Complètement. Le spectateur de cinéma a déjà commencé à subir une mutation. La manera de ver del espectador cambió. Por lo tanto, el espectador de cine comienza a recibir la influencia de esa mutation. Voilà. Pendant très longtemps, le spectateur de cinéma est hors de l'action, hors du passage à l'acte. Il regarde, il écoute, mais il ne marche pas, il ne boit pas, il ne fume pas, etc., etc. Durante mucho tiempo, le spectateur est toujours fuera de l'acto. O sea, en el sentido que él solamente está... Tiene dos sentidos comprometidos. El ver y el escuchar. Este... En cambio, ahora... En cambio, el espectador actual es permanentemente activo. Il a le zapping, il peut boire, manger, se lever, parler au téléphone pendant que le film passe. En cambio, en cambio, en cambio. En cambio, en cambio. Ce n'est plus la même chose du tout. Ce n'est plus la même chose du tout. C'est un autre spectateur. Alors, il se trouve que cet autre spectateur qui est déjà là, qui devient de peu à peu majoritaire. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des spectateurs sont des spectateurs actifs, qui regardent soit la télévision, soit Internet, soit les deux. Voilà. Et qui ne vont pas forcément au cinéma, ou de moins en moins peut-être au cinéma. Alors, ce nouveau spectateur est directement articulé avec le développement du marché. Parce que... Este nouveau spectateur est directement articulé avec les va-y-venes du mercat. Parce que le passage à l'acte a comme modèle l'acte d'acheter. Parce qu'il passe à l'acte. Ou c'est qu'il a un nouveau spectateur. Il a comme modèle la mercancée. Ou c'est qu'il a acheté un produit. Voilà. Et de plus en plus, à la télévision, avec Internet, voir, c'est acheter. Acheter en appuyant sur une touche, si, non, en tapant des codes, etc. Il dit que de plus en plus, «ver » est égal à «comprar ». Voilà. « Comprar » en ce sens d'élegir, «comprar », obtenir. Au cinéma, il faut payer sa place. Mais une fois que la place est payée, on sort de l'acte d'acheter. On est dans un temps suspendu, dans une séance. En el cine, il faut pagar le lugar. Mais une fois que se paga le lugar, se sale del circuito commercial et uno queda suspendu en el tiempo de duración de la película. Alors que maintenant, sur Internet notamment, les sollicitations diverses sont là. Et donc, on est tenté, je suis tenté, moi je vais sur Internet, je suis tenté de m'inscrire au truc, de payer la chose, etc. Donc, ça change complètement la relation du spectateur au film. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, qui est très lié à ça, c'est que le cinéma, historiquement, c'est le partage du visible et du non-visible. Voilà. Je m'appuie sur la formule d'André Bazin, qui dit que le cadre, quest au quadro, est un cache. C'est-à-dire que cadrer, c'est faire disparaître une grande partie, presque la totalité, du champ visible. Et de garder qu'une petite portion, qui peut être plus ou moins large, mais qui est quand même une petite portion prélevée dans le champ visible, tout le reste du champ visible étant devenu non visible. Voilà. Occulté. Elle s'appuie en la tesis, ou en la définition, en le concept d'André Bazin, que le quadro est, en français, un cache. C'est difficile de traduire en espagnol. C'est comme une espèce de masquera invisible, qui protège une partie, mais qui occulte le reste. Alors, c'est ce qu'on appelle le hors-champ. Le champ et le hors-champ. Alors... C'est ce qu'on appelle le hors-champ. Le champ et le hors-champ. Voilà. Au cinéma, le hors-champ, c'est l'ombre. C'est la nuit. En el cine, le hors-champ, c'est la noche. Disculpen. Vamos. Voy a apagar esto, voy a apagar esto. Si, si. Voy a... Perdón. La perdition. Perdón. Ahora, le puedo hacer una re-pregunta. Bien, bien sûr. A ver, él dijo un momento, perdió una batalla. Sí. Ahora, eso no es equivalente a decir, murió el cine, digamos. No, 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 no. No? Que significa que perdió una batalla? Quiere decir que puede seguir batallando, digamos, y que haya nuevas batallas? Perdón, y que haya nuevas batallas? Ça signifie que les objets audiovisuels se sont multipliés d'une façon effrayante aujourd'hui. Y a pas que le cinéma, y a tout. La question qu'il pose, c'est... El cine a perdido una batalla, pero puede haber otras batallas? Sí. Pero la batalla es permanente. Sí. Hay otras posibilidades. Es una batalla que tiene una fecha, una fecha histórica y que se ha perdido, pero que no está todavía definida. Él dice que vos lo cortaste. Ah, perdón. No importa, en la mitad de la explicación. Pido perdón. No importa, pero... No, pero... Y que, entonces, este... Él no terminó de explicar. El periodista debe tener paciencia. Nosotros, cineastas, somos muy pacientes. Podemos esperar días enteros para... Yo, en realidad, porque tengo miedo de que el tiempo sea corte y después no pueda desarrollar las otras preguntas, pero es por eso. Pido disculpas, la verdad. No. Eh bien, si vos me posees una pregunta, hay que responder. Si vos me posees una pregunta, y vos, vos respondes. Él dice que si vos le preguntás algo, él tiene que tener la posibilidad de terminar. Sí, sí. Para que sea más fructífero también. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, yo voy a meter un poquito... Yo voy a meter un poquito. Yo creo que hay una ansiedad que es de la sociedad, es normal. Es para decir que el cine es muerto o no muerto. Y, entonces, Edith... Él es muerto, y es nac todos los días. No, no, pero... Es una visión más falsa, de las cosas. Sí, pero es también una visión que tiene que ver con los aristotélicos. Es decir, él fue como él más fin. Lo que estoy diciendo es que me parece que la reacción tiene que ver con algo muy común, que es buscar el efecto, o sea, buscar el final. En realidad, no se puede hablar de final. No. No. El cine es muerto y vivo a la misma vez. El cine es muerto y vivo a la misma vez. El cine es muerto, está muerto y vivo a la misma vez. Bien, bien sûr. De la misma forma que yo estoy muerto y vivo. Bien, bien sûr. Y usted también. Porque esta batalla comenzó antes de la nacimiento del cine. La batalla comenzó hace mucho tiempo, mucho antes del nacimiento del cine, que es la batalla entre el mercado y el espectador. Porque, sin cese, el mercado quiere transformar el espectador en un acto racional, calculable, programable éventuellement, que se puede controlar. Y, sin cese, el espectador, el ciudadano, el hombre, afirma su libertad contra la voluntad del capital de lo controlar. Y, sin cese, de alguna forma el mercado intenta controlar el espectador permanentemente y, sin cese, el espectador intenta de alguna forma liberarse. No lo digo naturalmente, pero no me acuerdo. Y esa es la lucha que hay permanentemente. Bueno, eso comenzó hace mucho tiempo, eso continuó y se aggravió con la multiplicación de los espectadores. Y ahora, voy a intentar terminar rápido lo que yo estaba diciendo. Esto comenzó hace mucho y se aggravió ahora con la multiplicación de los espectadores. Bueno, el cine, el cine produce este horchamp, que es la noche. En esta noche, hay el espectador, porque la sala de cine es plogada en la noche. Entonces, la noche que entera el escenario y la noche que está en la sala, es la misma noche. Es la misma cosa. Entonces, el espectador está en el horchamp. El espectador está más en el horchamp que en el cant. El espectador, por más que se identifique con el personaje que ve en el campo, está más del otro lado. Del lado, digamos, que está fuera, del lado oscuro. Y cuando salimos del cine y hacemos de la televisión, por ejemplo, el horchamp dispara. Porque el horchamp de la televisión, el horchamp, es el bistro. Cuando salimos del cine, el espectador, cuando va a otra pantalla, se cuenta de que el fuera de campo desaparece. En la televisión, no tiene fuera de campo. El fuera de campo, en todo caso, en la televisión, sería... ...el... ... y a mi casa de café, la casa... ...vado, la casa, el... ... lo... ... vimos todo. El mobiliario... ... Yo veo el escenario, pero veo lo que hay alrededor del escenario. Conocí por más de un horchamp. Por lo menos, es el hecho de los horchamps que caracterizan los escenarios de hoy. Es que se ven como escenarios, pero no hay el cachamiento. Los cachamientos, es decir... Los cachamientos cuando vengan a... Bueno, lo que está planteando es, incluso vos tampoco, vos también perdiste de alguna forma el fuera de campo, porque en vez de encuadrarlo desde el punto de vista del reflex directamente sobre el objetivo, lo estás encuadrando en función de lo que aparece en la pantalla. Entonces él dice que esto es un tema fundamental, que el espectador ya deja ese fuera de campo, que era fundamental para encontrarse con una tecnología que no lo tiene. En paréntesis, creo que la televisión no tiene de horchamp, también por otras razones. Por otras razones. La primera, es eso. La primera, es que está en el espacio familiar. Cuando yo era chico, vivía en el cine, tenía miedo cuando me apagaban la luz. Cuando un chico mira la televisión, está en su caso. Y yo lo había dicho antes que en realidad la televisión, no tiene, por ejemplo, por otros motivos también, que dijo él que sí, pero que lo primero y lo importante era eso. Entonces, el hecho de que los escuelos sean en un campo visible y que no hay más de horchamp, por consecuencia, no hay más de horchamp, no hay más de horchampo entre visibles y no visibles, eso hace que nosotros somos poco a poco formados a la idea que hay una imagen filmada, pero también hay una imagen autour. Hay siempre de la imagen. Todo es visible. Esta cuestión tecnológica del retiro de ese espacio de fuera de campo tiene que ver con la ideología de mercado, que como toda ideología, miente, como toda ideología, miente. Porque en realidad lo que quiere decir la ideología de mercado es que todo se puede ver, es que todo es visible. Tiene que ver con la idea que él desarrolla del espectáculo, ¿no? El cine contra espectáculo. Es el triunfo del espectáculo. Es el triunfo del espectáculo, es el triunfo de la luz. Justamente la luz en Occidente es fundamental. ¿Qué pasa? No, 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 no. La diferencia entre cinémas y espectáculo, lo que estamos diciendo es que todo es cuadrado, entonces hay más de horchampo, solo si no abuelo el espacio de no visibles que está en el cuadro, pero que en el espectáculo no hay más de cuadro. La mayoría de tiempo no hay más de cuadro. Justamente, esa es la diferencia. En el espectáculo no hay cuadros. El encuadre implica, no solamente el encuadre, sino lo que él había dicho antes, que es el cacho, que es lo que no se ve, que está alrededor. El espectáculo parece, y se pasa, pero bueno, parece más natural, porque uno no ve... Y uno directamente ve que todo es posible, que todo se puede ver. Al principio, la imagen era cuadrada, no era blanca, no había sonido. De alguna forma, esta influencia ideológica en el mercado hace que la visión se estandarice cada vez más. Tú ahora estás explicando que, al principio... Al principio, la imagen no era natural, claramente porque era cuadrada, muda... L'artificio era evidente. El artificio era evidente. Y, poco a poco, la presión de la industria, la presión ideológica de la industria, ha hecho que el cuadro se ha elevado, se ha convertido de más en más rectángulo, de más en más cerca del ácido de nuestro campo visuel. La imagen se ha convertido en color, de más cerca de nuestra visión, entre guillemets, natural. El mercado fue siempre detrás del realismo. Primero con el sonido, después con el color, después con el ángulo, digamos, apaisado, que tiene que ver con nuestro ángulo de visión, en función de, justamente, de borrar el artificio. Así que llegamos hoy a la hipoteca de menos en menos entre el cuadro cinematográfico y el espectáculo. Esto se ha aproximado hasta una cierta confusión. ¿Por qué es grave? Es grave porque si el cine es la vida, ¿cómo ver la vida? Porque uno está dentro de ella. El cine dice que lo que logra esta influencia ideológica es que uno piense que el cine es la vida. Entonces, si el cine es la vida, ¿cómo ver la vida? Porque uno está dentro de ella. Entonces, se convierte en lo que uno está viviendo. Porque el cine permite verlo. Nosotros somos ciegos sobre lo que estamos viendo porque no podemos tomar distancia. La traducción está claro que, obviamente, no es literal, sino tendría que estar cortando, ¿no? Sí, 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 está bien. ¿Eh? Moi, je fais un cintas antes que yo... Sí, 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 está bien. Mira, les dos versiones, como esa. Mira, la versión que me lee... Jajajajaja A lo que dibujé... Bien diferente. Jajajajaja Jajajajaja Bueno, bueno, yo estoy un poco preciso, ¿eh? Bien. No, porque si no sabés lo que pasa es que estoy cortando todo el tiempo... Está bien, está bien. No, no, no hay problema. No hay problema. Muchas gracias, de hecho. No, no, no. Ya está, ya está. La gracia. ¿Por qué le interesa a usted estudiar especialmente, bueno, algo, ya ha dicho bastante sobre esto, digamos, las relaciones entre técnica e ideología? ¿Qué piensa que se... que se devela o se elabora en esa relación, digamos? Eh... Eh... Que, por otro lado, es el... es el... digamos, el título del centenario que lleva, digamos. Sí, sí, sí. Pero, déjame... meter un... Bueno. ¿Qué le querés preguntar? Le quiero preguntar puntualmente. A ver. No, porque ya no... Me redefine la cuestión. Sí, sí. Le quiero preguntar puntualmente, porque... Yo te explico. Técnica e Ideología... Sí. Es una famosa serie... Sí. ...que él escribió en los años 71 y 72. Bien. Él es famoso. Él hizo un montón de cosas. Si no hubiera hecho nada, hubiera sido famoso igual por la serie. Sí. Que escribió hace 38 años. Sí. Esa serie se publica por primera vez después de 38 años en Francia y en Argentina. Entonces... Bueno, creo que es ahí que tiene que estar enfocada la pregunta. Claro. Bueno. ¿Por qué escribió en el 71 Técnica e Ideología? ¿Por qué la vuelve a publicar ahora? Sí, sí. Me parece que es más rico. ¿Y qué? Sí, bueno. Muchas gracias. ¿Qué pasó en el medio? Está bien. Sí. 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 Lo que él dice es que entre las dos fechas, lo que hubo es la presión de la industria, digamos, que ha transformado la visión del espectador. Voilà. Técnica e Ideología es una tentativa de poner las bases de una nueva historia del cine para la historia del cine. Sí. Una historia que no sea la historia de los autores, de los realizadores, de los estilos, etc. sino específicamente en la técnica. Una historia que no estaría basada en los autores, en los temas, en los géneros, sino específicamente en la técnica. En essayant de comprender, a chaque tournant technique de la historia del cine, a chaque progrés technique, si vosotros no utilicen el término de progrés, porque no es seguro que sea un progrés. A chaque tournant, quels son los objetivos ideológicos? Para tratar de entender que en cada cambio, el primero dice que en cada progreso, después se retracta. Y dice, pues finalmente, no está seguro que sea un progrés. Pero en todo caso, en cada cambio tecnológico, ¿qué es lo que está en juego a nivel ideológico? Sí. Y entonces, cuando tomamos esta grilla de lectura de la historia del cine, lo vemos, como dije antes, que la naturaleza, la forma de la imagen cinematográfica se transformó, en todo tiempo, para se aproximar de la visión natural. Y entonces, la especificidad del cine, digamos, la alteridad del cine, ha sido poco a poco aténuada. Cuando tú hablamos de la alteridad, tú estás tratando de hablar de la diferencia... La diferencia entre el cine y el mundo. El mundo, sí, sí. La percepción, la percepción, la percepción del espectador. El carácter ontológico. La percepción del espectador del cine y la percepción del hombre normal, del cotidio, de la vida. Ok. ¿Puedes repetir? Porque yo quería... No. 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 Cuando hacemos el análisis y vemos justamente la relación que hay entre el cambio de la técnica y el soporte ideológico que está detrás de ese cambio, vemos que... en el mismo sentido y que tiene que ver con la pérdida de la alteridad cinematográfica. Y la confusión entre la plaza del espectador del cine y la plaza del hombre que perçoa el mundo por la vista... O sea, esa alteridad. Al romperse, uno confunde el simulacro, es el cine, con la realidad o con la vida de todos los días. Claro. Yo, en realidad, le agradezco que haya, digamos, rehicho la pregunta. Yo estaba pensando en Heidegger, es decir, cuando pensaba en el filósofo, en Martin Heidegger. Heidegger piensa, digamos, a la técnica como una productora de deshumanización, digamos, tiene una mirada muy pesimista de la técnica. Entonces... Si hay algo que tiene que ver con Heidegger, tiene una posición muy pesimista, muy negativa, relacionada al progreso técnico. Entonces... Yo soy Heidegger, excepto en este punto... No, en realidad, en realidad... Pero no. En este punto, no soy Heidegger. No, en este punto. 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 Heidegger. Un bato, un bato, una pierre, es la misma cosa. Yo sé que la técnica es parte inherente del ser humano y que el hombre siempre necesitó prótesis, por ejemplo, una piedra, un bastón, un fuego, que finalmente eso también tiene que ver con la técnica. El hombre de cavernes utiliza de la pierre rosa para hacer marcas en los muros, es decir, es una técnica. Justamente está hablando de las técnicas que utilizaban los hombres antiguos, de las cavernas, para, por ejemplo, hacer pinturas o retratar sus manos, dejar sus trazas, ¿no? Que finalmente era la técnica de romper una roca y con el polvillo generar esas marcas. Hay que desdramatizar la técnica y la rapprocher, al fondo, de los necesarios de expresión, de los necesarios de acción. Hay que desdramatizar la cuestión técnica y entender que está en relación con las necesidades de un hombre, que parte inherente de una prolongación. Es un poco como McLuhan. Sí, claro, claro. Y simplemente, la diferencia, bien sûr, es que es una razón de más para analizar la posición de la técnica. Bueno, y él dice que esta posición de él es una razón todavía mayor para analizar el lugar de las técnicas, justamente para entender que esto es parte de la naturalidad del hombre, y bueno, y analizar los cambios tiene que ver con qué es lo que ideológicamente está por detrás o qué es lo que ideológicamente está encubierto en estas transformaciones técnicas. Bueno, el problema es que el capital es, obviamente, es utilizar, por supuesto, el relato entre el hombre y la técnica, para reducir el hombre. Es esa la cuestión. Es la única cuestión. Él dice que el capital ha utilizado el hombre y la técnica justamente para reducir al hombre su capacidad. Réduir su libertad, su imaginario, etc. Reducir su imaginario, su libertad… Eso es otro tema, ¿no? No, no, no. Eso hace parte de la lucha que él planteó que estaba antes, ¿no? Depus muy tanto. El mercado intenta controlar y el ser humano, o algunos ser humanos, intenta liberarse. Exacto. O si tú pedías que el cine me haga también. Sí, también. Absolutamente. Usted ha firmado, bueno yo he leído varios ensayos, en varios ensayos se menciona la idea de que el cine ofrece o propone un terreno de la resistencia, al espectáculo o a la televisión puntualmente. ¿Sigue pensando que es así, digamos? ¿Sigue sosteniendo eso? Lo que dice es que... Él ha lu varios artículos que... ¿Tú pensabas en todo caso que el cine es siempre una arma contra el espectáculo? Sí. Bueno, ya hablé del cuadro antes, ahora voy a hablar de la duración, del tiempo. Antes él habló del cuadro, ahora va hablar de la duración. Un film que dure una hora y demie, o dos horas, o plus encore, Wang Bing, nueve horas. Una película que dure una hora, dos horas, o más todavía como la de Wang Bing, que dure nueve. Bueno, esta duración, independientemente de la calidad, que es otro tema, es una forma de resistencia a las necesidades que tiene el mercado de reducir el tiempo. Y así, el espectáculo, durante una hora, una hora y demie, dos horas, ha el tiempo de abrir su pensamiento, abrir sus emociones, el tiempo de abrir su pensamiento para dejar llegar las cosas a él. Él dice que justamente el problema es que en la duración, el espectáculo tiene la posibilidad de procesar sus necesidades o de abrirse ese tiempo, esas imágenes. La transformación interior del espectáculo toma tiempo. ¿Puedo añadir la pensamiento? Sí, bien sûr, bien sûr. No somos iguales al principio y al final del cine. No somos iguales al principio y al final del cine. Yo le comenté que también se podría agregar que el pensamiento es eso. Una necesidad para que se produzca de tiempo, no es instantáneo. Es un tiempo de ejercicio para la subjectividad del espectáculo. Es un tiempo de ejercicio para la subjectividad del espectáculo. Y entonces, cuando el mercado que ha creado los individuos, que ha creado el isoamiento de los individuos, ha referido a los individuos que funcionan en la manera de su subjectividad, eso es incontrolable. El mercado, que es el causante del aislamiento del individuo, cuando encuentran un individuo que le hace, que se enfrenta, por ejemplo, con respecto a la duración del tiempo, le resulta intolerable. Él vuelve a reafirmar lo que está diciendo, que justamente el mercado, la forma de controlar los individuos es que el individuo se maneja en determinadas normas. Una vez que expresa la subjectividad, se le devient insoportable. Por eso las vanguardias son generalmente a nadie les gusta porque no saben cómo manejarla. Esta cuestión del tiempo es fundamental para esta guerra, para esta batalla contra el espectáculo. Se ve, por ejemplo, que la utilización del zapping es una forma de aceleración que corresponde a la manera de que nuestro mercado funciona. Dicen que las posibilidades del zapping es algo que le conviene, que le viene muy bien al mercado, porque uno puede cambiar rápidamente de un producto al otro. Hay una relación, es la misma cosa, de una manera, es la misma cosa. Es la misma cosa. Sí, sí, bien sûr. Aunque sea alguna frase. Me río de mí mismo. Sí, es la misma cosa. Luis, la misma cosa. La misma cosa. Escuchame, mirá, son siete y diez. Sí. Nosotros a las ocho tenemos que presentar una película. Bien. Y están ellos. Bueno. ¿Querés cerrar con un par de veces? Sí, sí, sí. Una pregunta. Una pregunta o una pregunta y media. Me gustaría que si pudiera desarrollar, yo ya lo leí acá, pero la gente en Tucumán me atrevo a decir que soy el único que tiene este libro, digamos. desarrollar la idea de cine monstruo, para que se difunda, digamos, para que se difunda la idea. Porque me parece una idea muy interesante, digamos. Bueno. Creo que es una evidencia histórica. Porque sabemos que la nascencia del cine es una nascencia extremamente batarde. Sabemos que la nascencia del cine es una nascencia. Bueno. Porque muchas influencias se mezclan en el momento en que el cine aparece. Y tiene muchas historias diferentes. La historia de la fotografía, la historia de la pintura, la historia del teatro, la historia del circo, la historia de las ilusiones, de los juegos de ombres, de las fantasmas. Todo esto se encuentra en la invention del cine. Y así es un híbrido. Es decir, hay muchas cosas que confluyen en el nacimiento del cine, que lo transforman en un ser híbrido. Y así, desde la nascencia del cine, una lucha en la cámara misma, en la máquina misma, se desarrolla entre lo que podríamos llamar la parte espectacular, y la parte escritura, y la parte escritura, y la parte escritura, y la parte escritura. Son dos cosas muy diferentes. Dice que desde el inicio del cine se desarrolla una especie de tensión o de lucha entre la parte espectacular y la parte escritura. Sí, escritura es un instrumento. Así está traducido aquí. Se habla de escritura y espectáculo o magia. Esto se desarrolla cuando escritura. Existe antes el cine, y después deiska, mucho forma de projections de imágenes que no se han registrado. Llevanza de magia, hay de plazo, pero la projection no se han registrado. Entonces, lo que es interesante en el cine es el lien entre estas dos fuentes, la fuente en el visible y la fuente en la trace, que no son exactamente las mismas cosas. Que se marca. O sea que de alguna forma está marcando que hay otro espacio. Justo un mot, cuando los Frères Lumières bautizan su dispositivo, ellos lo llamen Cinématógraf. Graf viene de Graféin, el greco significa escribir, y Cinémato es el movimiento, es la escritura del movimiento. Y cuando Bresson écrit un libro, su único libro, sobre el cinéma, él no dice notes sobre el cinéma, él dice notes sobre el cinématógrafo. Bueno, él está haciendo alusión, que está bien para terminar, a algo que ya también decía Borges en un artículo, esto te lo dio de la prensa, en el año 29. Que es justamente la diferencia entre dos palabras, que es el cine y el cinematógrafo. Que el cinematógrafo tiene que ver con la escritura del movimiento. Exacto. Y que después se cambió el cinematógrafo por el cine. Y justamente, hablando de Bresson, Bresson intenta hacer una nueva escritura del cine, y como lo llama, notas, que es el único libro que escribe Bresson sobre el cinematógrafo. Bueno, ok. Lo último. Lo último. Lo último. Lo último. Sí, ahora lo último. Porque tenemos que ir hasta la línea. Sí, perdón. Usted dice algo que me parece poético, y es que la máquina vence a la muerte. La máquina vence a la muerte. Algo sobre eso, digamos. Y ya, con eso... Sí, ya, con eso. No, no. Entonces... No, no. No, no. Porque la cámara... Y, San Luis, una... 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 Ok. Ok. ¿Entendiste? No. La cámara... No, no. La cámara registra el tiempo que pasa. El tiempo que pasa es lo que se muere. Bien. Gracias.